¡Suscríbete al canal! ¡Llámenos conmigo! ¡Masha! ¡Vamos! 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 Soy Masha y soy un dálmata Un bombero sin igual Ayudo aquí, no solo a ti Siempre listo para un rock rescate Fuerte soy, con energía y no temo ser yo Un bombero soy y perdido estoy Un bombero soy y perdido estoy ¡Bravo! Todos me llaman Robo Voy a correr, me soy noble Soy muy rudo, con mi cubo y mi pala Si tienes problemas Soy bulldog de oro Es mi corazón buscar fuerza Solo llama, soy quien cava Es mi cava Soy quien cava Es mi cava ¡Chase! ¡Ey soy Chase! Mi caso es Listo en acción sin condición Mi nariz podrá todo olfatear Y la ley respetaré ¡Yo sé! ¡Buen cachorro! ¡Bravo! Soy policía ¡Bravo! ¡Buen cachorro! ¡Bravo! Soy policía ¡Bravo! ¡Rocky! Roqueal rascaste Si en angustia entraste Y quieres llamar ¿A quién te va a ayudar? Para no contaminar Hay que reutilizar Y no desperdiciar ¡No! ¡Guarda ya! ¡Reciclar! ¿Para qué tirarlo? Si puedes usarlo ¡Guarda ya! ¡Reciclar! La basura de alguien Puede ser reusable ¡Sumar! Soy sumar Soy un labrador Mi deslizador me lleva Por la tierra y por el mar Solvear, nadar Con mis amigos Disfrutar, disfrutar De bucear Así se va Buseando ya Así se va Buseando ya ¡Sky! Soy un cómper feliz Y amo volar En el aire Exploro el cielo y mar Ese suelo sé Soy SkyConnect Hora de volar Tú conmigo irás Solitos de aquí para allá ¡Guarda ya! ¡Y al cielo a volar! ¡Sorre! 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 ¡Y al cielo a volar! ¡Guarda ya! ¡Y al cielo a volar! ¿Why shall rubble? ¡Chay! ¡Rocky! ¡Sora! ¡Sky! ¡Sí! Aquí están ya ¡Papá Patrol! ¡Papá Patrol! ¡Ayuda a ellos que van! ¡Papá Patrol! ¡Papá Patrol! ¡Al instante llega! ¡Soluciona los problemas! ¡Nada es difícil para Papá Patrol! ¡Siempre en acción! ¡Ellos son Papá Patrol! ¡Wow! ¡Papá Patrol! ¡Wow! ¡Papá Patrol! ¡Woo!